Hago unos metros y me encuentro con mi gran amigo, el analista político José Mariano, yo te lo explico. José Mariano, suerte que te encuentro. Escuchame, los otros días salió editado un libro que se llama Hacer la Corte. Y antes había salido la corrupción, robo para la corona, la carpa de Alibaba, el jefe, la maquinaria del poder, el caso Madres, en defensa propia, y 100 libros más. Todos traen denuncias, señalan con nombre y apellido, hablan de afanos, de corrupción, de grandes fraudes, y sin embargo no pasa nada. Ni los fiscales actúan, ni los involucrados hacen juicio para alabar su buen nombre y honor. ¿Qué pasa? ¿Se acabó el buen nombre y honor? En realidad no creo que se haya acabado, escuchame. Más bien, pienso que lo vendieron. Como dijo Juvenal, poeta latino del siglo I, ¿qué te importa el honor si podés salvar el dinero? Pero eso no puede ser. Alguien se tiene que preocupar por sancionar a los culpables. Escúchame, Tato, los otros días, porque el exgeneral Jorge Rafael Drácula dijo que había que pagarle por lo que hizo, el gobierno le inició juicio. O sea, caro Tato, que le hacen juicio por lo que dijo, pero por lo que hizo, pelito para vieja. Aquí, Tato, el único que está preso en representación de todos es Mario Caserta. Pero eso está mal. Mire, Tato, mire, me dijo mirándome por encima de los anteojitos, si está mal o no, no es asunto mío. Yo digo lo que pasa, pasa lo que le digo, si le gusta bien y si no, váyase a vivir en los países escandinavos. Dicho lo cual, me dio un besito, me regaló un preservativo con un cartelito que decía, ojo, este látex puede estar vencido, tener microbio y estar pinchado. Pero eso sí, ¿eh? Ni se le ocurra hacer la denuncia porque encima se lo vamos a hacer morfar. Y se la tomó. Y yo también me las tomé rumbo a la tranquilidad de mi casa, en busca de mis flores, mis pájaros, mis libros, pensando que todas estas cosas, más lo que hicieron Alfonsín y Menem, me hacen sentir el rey de los boludos. ¿Qué quiere que me diga? Puede ser, puede ser que a la larga todo esto sea para bien. Pero por ahora, no sería mala idea que me fuera a pasar una temporadita a los países escandinavos, ¿no? Mientras tanto, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, no bajar la guardia, la neurona atenta, verbo con papas fritas y... ¡Go! 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 ¡Go!